¡Suscríbete al canal! Te hemos visto mucho por nuestros pasillos, te hemos siempre agarrado por allí, pero qué chévere tenerte finalmente acá en nuestro estudio. Sí, vale, por fin. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, Dani, siempre te vemos en las pautas, en los eventos, en las redes sociales. Siempre nos encontramos por ahí. Siempre nos encontramos, pero esta es tu primera vez acá de visita en el estudio de Globovisión, el número 4 específicamente, que es donde hacemos este espacio informativo sobre el espectáculo. Y queremos saber todo lo que ha sido esta evolución tan rápida para tu carrera. Bueno, o quizás nosotros la vemos rápida, quizás para ti lleva mucho tiempo. Sí, llevo aproximadamente dos años y medio creando contenido para las redes sociales. Para nadie es un secreto que antes estaba con un grupo y bueno, me separé. Y bueno, todo ha evolucionado, todo ha estado súper cool. Ya va, pero háblame de eso, ya va, porque acabas de tocar esa palabra separación. Ay, ya, pasado pasado. Y no sé si es un grupo o también te refieres a este creador de contenido como lo fue Manuel, que fue tu pareja por mucho tiempo también, ¿no? Sí, bueno, más que una relación amorosa, también éramos parte de un equipo de trabajo. Entonces, bueno, nada, se aprendió, todo cumplió su ciclo y bueno, avanzar, a evolucionar. Pero me da curiosidad saber qué hacías antes de dedicarte a las redes sociales. Estudiaba. ¿Qué estudiaba? Estudiaba administración de empresa. Ah, ya. No me gustaba. Ya. ¿Y la dejaste, terminaste la carrera? Sí, me salí porque decidí que esa no era mi vocación. Claro, no era tu camino. No me hallaba ahí estudiando eso. Ahora no estás estudiando como tal nada. No, ahorita no estoy estudiando, me estoy dedicando ahorita solamente a las redes. Entonces, ahorita voy a comenzar, este, o sea, estoy en el, ah. Estás participando en un concurso de belleza. En un concurso de belleza, en el Miss Gran Laguaira. Pero ya va, ¿por qué decides estar en un concurso de belleza si ya estabas abierta a crear contenido para las redes sociales? Sí, bueno, lo que pasa es que mis seguidores como que siempre me dicen, yo te veo más como modelo, yo te veo más como modelo. Y no todo el mundo puede estar equivocado, entonces a veces hay que hacer caso. Hay que escuchar. Pero ya es oficial, ya eres candidata, porque recuerdo que me salieron para ti un video haciendo como el casting. El casting. Claro. Y ahora es oficial. ¿Cuándo es el concurso? Sí, ya estoy adentro. Pues todavía no tengo esa información, ahorita solamente nos estamos preparando. Y bueno, a esperar que llegue el día. Claro, que llegue el día y aprovechar y disfrutar este gran camino para ti, porque realmente como lo acabas de mencionar, tienes dos años y medio o algo, un poquito más haciendo contenido. Pero ¿cómo ha cambiado esa Daniela del principio? ¿Cómo fueron tus primeros videos a lo que ves ahora que es tu carrera? No, ahorita yo me veo en los videos de antes y yo soy una persona totalmente diferente. ¿Qué hacías antes? Por ejemplo, ¿cuáles fueron tus primeros videos? ¿Los que recuerdas? Eran en pareja y eran de retos, que fueron los que se me hicieron así viral, que yo no lo podía creer. Yo decía que en pandemia, eso fue en pandemia cuando empezamos a hacer los videos. Pero es que hemos visto en ti durante estos últimos meses un gran glow up, o sea, increíble. Hemos visto ese cambio, pero me imagino que empezaste internamente, ¿no? Hacer esa revisión interna, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de cambio? O sea, todo ha sido de adentro hacia afuera. Así como me siento por dentro, me veo perfecto. Sí, y se refleja, ¿no? Porque realmente quizás hay muchas personas que ven a través de las redes sociales esa vida, entre comillas, perfecta. Y tú eres un ejemplo de que no todo es perfecto. No, no todo es perfecto. En Instagram solamente uno muestra lo que uno quiere que el público vea. Claro. ¿Y en TikTok, qué muestras? Porque si en Instagram mostramos esa realidad allí en paralelo, ¿qué se muestra en TikTok entonces? En TikTok es un poquito como más... Más orgánico. Más orgánico, sí, total. En TikTok es más orgánico, se pueden hacer vlogs de la vida. Pero hablando de esos videos, yo quiero conocer tus secretos para publicar en las redes sociales. Por lo menos nos comentabas, número uno, que hacías ahorita tres videos para publicar en un mismo día. Tres videos al día. En TikTok. ¿Qué otro consejo nos puedes dar? Porque Ronald y yo no logramos subir a sus seguidores. Sí, tenemos que crecer en TikTok. Mira, yo creo que eso es cuestión de suerte. Porque por lo menos hay veces que uno se esmera muchísimo haciendo un video, le metes producción, le metes esto porque quieres que el video pegue, por así decirlo. Y no pasa, ¿verdad? Y no pasa. Sí, sí, sí. Ahí en los comentarios que públicamente los observamos. Pero ¿qué te dicen en privado también tus seguidores? No, nada, o sea, yo realmente les quiero dar gracias a todos mis seguidores porque la receptividad que yo he tenido últimamente ha sido increíble. Y bueno, no es un secreto para nadie que antes me hacían muchísimo hate por mi contextura física, por cómo me veía, que no sé qué. Pero últimamente todo ha estado increíble. Recibo comentarios lindísimos de personas a diario. Y cómo hiciste para lidiar con ese tema, ¿no? Porque si bien ya acabas de confirmar que has recibido bullying a lo largo de tu trayecto en el escarnio público, como figura pública, ¿cuál es ese consejo también que das? No solamente para que crezcamos en TikTok o en Instagram, sino también ese mensaje sobre todo lo que fue negativo para ti. Sí, bueno, las redes sociales es un arma de doble filo. Porque uno está, o sea, a uno le gusta que lo halaguen, pero no está preparado cuando te están criticando, te están tirando hate y no sé qué. Ese momento de mi vida fue bien tétrico porque obviamente uno sí lee los comentarios, sí se lee. Y bueno, me afectó muchísimo, pero ya es algo que está atrás, lo dejé atrás. Supe cómo manejarlo buscando ayuda. Siempre lo más importante es buscar ayuda y reconocer que necesitas ayuda profesional. Eso es importante, ¿no? Con este mensaje de ambas partes. Pero también queremos saber, porque te comentan muchísimo sobre Manuel Plaza, los vemos juntos a través de esos videos. Entonces las personas quieren saber si hay el corazón, si hay el corazón, si es solo una amistad, si es solo un contenido. No, es solo una amistad y bueno, aprovechamos de grabar contenido, pero hasta ahí, solo eso. Claro, mira, y realmente queremos también saber si te sientes cómoda ahorita, si estás buscando pareja, si estás disfrutando de tu momento. No, yo estoy disfrutando de mi momento. ¿Cómo está el corazón de Daniela? Estás sana. ¿Sano, sano, sano? Sano, 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 disfrutándolo. No estoy buscando relaciones. Realmente, así como estoy, estoy increíble. Claro, ¿hace cuánto tiempo pasó lo de Manuel? ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido para tú poder saber o decir ahorita aquí, ante las cámaras de Glovisión, que sí, que ya estás sana, que estás bien? Sí, bueno, ha pasado como siete meses aproximadamente. Ah, pero no es mucho tiempo. No, es poquito tiempo. Pero, bueno, todo terminó y la evolución ha sido muy bien para ambos. Yo realmente me alegro que le esté yendo muy bien. También queremos saber si piensas en un futuro cambiar el nombre de usuario de tus redes sociales porque tiene el apellido de Manuel. ¿Si lo piensas cambiar o lo vas a permanecer? Lo que pasa es que ya las personas me conocen con ese nombre. Entonces, estoy etiquetada en muchísimos videos con ese nombre. Hay infinitas cosas con ese nombre. Entonces, al yo cambiarlo va a ser como un choque. Entonces, sí lo quiero cambiar, pero estoy pensando cuándo y qué nombre me voy a poner. No, el tiempo de Dios es perfecto y vas a encontrar el nombre también perfecto para que el público te siga apoyando. Ese mensaje para tu público ya para despedirte en este bloque del programa. Bueno, que sigan luchando por sus sueños porque nadie lo va a hacer por ustedes. ¿Y tus redes sociales? DanielaMar1 en todas las redes sociales. Aquí lo tienen entonces. Gracias, Dani, por acompañarnos, por llenarnos de tu buena energía. Nos encanta ver este crecimiento, este Globe Up que has tenido durante estos últimos meses y que sigas más hermosa. Nosotros con esto, Ronald, entonces vamos a nuestra pausa comercial y ya venimos con más de Noticias Globo. Producción Espectáculos especial de una hora. Gracias.